¿Cómo se está trabajando con el tema de tránsito aquí en San Javier? La idea era informarle a la comunidad lo que se está haciendo desde la Secretaría de Gobierno, desde el área de control y en específico sobre la materia que tenemos una preocupación terrible desde el Departamento Ejecutivo, que es el tema tránsito, que es una problemática que nos está avasallando diariamente y que es una preocupación general. Bueno, desde el 11 de diciembre en la Secretaría y hasta la fecha se vienen efectuando controles diarios en conjunto o en colaboración con la Fuerza de Seguridad Provincial, se intensifican las tareas que se le ordena al personal que cumple las tareas de inspección, se están organizando y garantizando al menos una vez por semana un control dentro del ejido urbano en el cual se labran actas, se secuestran motos y automotores, a la fecha existen labradas aproximadamente 900 infracciones y secuestrados, más allá de que se repongan, que vengan a retirar los propietarios y demás, aproximadamente 400 vehículos. En tareas conjuntas con la Agencia de Seguridad Vial, se desarrollan operativos de control sobre ruta, en donde se controla la documentación y se hace la evaluación de alcoholemia. En el mes de julio se hizo ese mega operativo en el que participaron distintas organizaciones, incluyendo personal de la municipalidad del área de inspección y del área de sanidad alimentaria. Y desde esa mirada crítica de la situación real por la que atraviesa nuestra comunidad en el tema tránsito, el Poder Ejecutivo o el Departamento Ejecutivo de la Municipalidad abordó y llevó a cabo la elaboración del proyecto Yo Quiero, Yo Puedo, Yo Quiero la Vida, Puedo Cuidarla. En el mismo, o sea, el mismo tiene como objetivo lograr o dar una mayor seguridad en el desplazamiento de los peatones y de los conductores. La problemática, si bien la problemática es amplia, se enfocaron en tres temas centrales, que es lo que del análisis y el diagnóstico de la realidad obtuvimos que eran los más preocupantes, que es la circulación correcta, el uso de casco y el cruce de las calles. Con respecto a la circulación correcta, se observa el sentido de calles, el desplazamiento por la derecha y se contempla dentro de esa problemática el desplazamiento de las bicicletas, que siempre se lo toma como algo de menor significancia o importancia y realmente como factor dentro de lo que es el tránsito tiene suma importancia en cuanto a los riesgos. En cuanto al casco, se hace referencia a los conductores de motovehículos y a sus acompañantes. Y en cuanto al cruce de las calles, se hace preferente referencia a lo que es el uso de la senda peatonal. Bueno, dentro del mismo, se han ido avanzando con los relevamientos de señalización, tanto vertical y horizontal, y a la limpieza de las ochavas. Actualmente encontramos de forma completa, libres de obstáculos, la calle San Martín, avenida Poeta Julio Miño, Teófilo Madrejón e Independencia. Y parcialmente la calle Doctor de la Colina y Juan de Garay. Y la señalización se empezó a, o sea, en realidad se empezó a trabajar sobre la misma y a la brevedad se van a ir reponiendo las que ya están reestructuradas. Bueno, se han dado curso a más de 100 invitaciones para que participen en el proyecto, tanto instituciones como organismos de la localidad, solicitando su colaboración, que es clave para nuestra sociedad, para el San Javier que todos queremos y que necesitamos unar la fuerza y un trabajo en conjunto, o sea, para caminar hacia un futuro como una sociedad progresista y madura. Por otro lado, se han realizado reuniones con los directivos de las escuelas primarias. Hemos dialogado con los padres, tanto a las entradas como a la salida de las escuelas, tarea que fue abordada sobre todo por los inspectores. Se ha participado activamente en actividades recreativas, tanto de empleados municipales como de funcionarios que trataban este tema. Se brindan cursos de educación vial en las escuelas, en las instituciones, proveyendo de material didáctico como de asesoramiento a los docentes. Bueno, se emiten continuos comunicados de prensa tendiente a concientizar en la materia. Y, por otro lado, la presencia de los inspectores en la calle es continua, o sea, en el trajín diario de las actividades de la ciudadanía a fin de ordenar el tránsito, de controlar el estado, mantenimiento, limpieza, tarea que también se intensifica los fines de semana. Los inspectores también colaboran en la realización y el desarrollo de eventos sociales, de las escuelas, culturales, prestando servicio en esos eventos. Desde el cuerpo de inspectores, la preocupación y el compromiso de ellos con este tema es fuerte. El 18 de noviembre presentaron en el Consejo el proyecto de procedimiento de control de alcoholemia dentro del ejido urbano, lo elaboraron ellos. También presentaron modificaciones al Código Unificado de San Javier, en el cual habían contemplado una serie de irregularidades que ponían obstáculo a un trabajo ligero, transparente en la calle. Bueno, están trabajando en un proyecto para el tránsito de las bicicletas, cómo ordenarlos dentro del ejido urbano. Bueno, y a fin de sumar esfuerzo, como es de público conocimiento, no solo se han incorporado tres inspectores en la planta, sino que ha entrado en funcionamiento el juzgado de falta, que no deja de tener una relevancia más que importante, sobre todo en lo que se trata en la independencia, para tratar problemas contravencionales entre los vecinos, que antes las resolvía, era juez y parte el Ejecutivo Municipal. Y esa intervención también se daba en materia de tránsito. Hoy nos encontramos con una independencia total para trabajar esa materia. Así que también suma al trabajo que se está haciendo desde la Secretaría. Por otro lado, en ese mismo marco se firmó el convenio con seguridad vial para seguir trabajando de manera conjunta con el tema de las infracciones, de las multas, de la colaboración en el tema de seguir concientizando sobre la seguridad vial, que va a empezar, si Dios quiere, en funcionamiento, a partir de febrero de 2017, porque es un convenio en el cual se van incorporando distintas comunes y, bueno, a nosotros nos va a tocar más o menos en ese periodo. ¿Ese convenio es, digamos, para Ruta o también para la zona urbana? Para Ruta y zona urbana, se va a hacer un trabajo en conjunto. Nada más que el sistema tiene una serie de capacitaciones que hay que ir haciendo a medida que lo va requiriendo la provincia y, aparte, hay que reunir una serie de requisitos, tanto estructurales como técnicos. En cuanto a lo estructural, una de las condiciones que nos veíamos un poco acotados es el tema del depósito de los vehículos. Hoy ya conseguimos dónde depositar los vehículos y estamos refaccionando para darle mayor seguridad a los secuestros y al trabajo que se hace. Hay que tener en cuenta que se trabaja con una estructura rudimentaria y con un presupuesto acotado para este tema. Por eso es más que importante la concientización, más que importante la colaboración de todos los vecinos, de cada uno de los sanjavierinos para trabajar este tema. De nada sirve que la municipalidad, que hoy se encuentra excedida en este tema porque hay que reconocerlo, la gravedad del tema hace que la municipalidad por sí sola no pueda abordar el tema. Necesitamos la colaboración de todos los sanjavierinos. Todos los sanjavierinos tenemos que saber dónde estamos parados, qué es lo que queremos, exigirnos a nosotros mismos comprometernos de otra forma con San Javier, ver hacia dónde vamos y qué San Javier queremos. Pero en principio, o sea, en realidad la Secretaría, el municipio está trabajando arduamente. Lo que solicitamos es el compromiso de la comunidad. Vemos, nuestra realidad es que existe una carencia total de apego a las normas de colaboración. Esa falta de colaboración, esa falta de apego, esa falta de cumplimiento a las normas también demuestran una inestabilidad institucional que hace que a diario vayamos viendo qué política implementar para resolver eso. Creo que todavía no nos damos cuenta de la gravedad. Ustedes a lo mejor desde otra mirada tienen otra impresión, pero hasta que no suceda algo realmente grave, no vamos a concientizarnos realmente que todos tenemos que trabajar en conjunto. No es un tema que solo lo tiene que resolver el municipio, el Ejecutivo, la Secretaría que está, que hoy me toca a mí estar a cargo de este tema, sino que toda la comunidad en conjunto. Todos tenemos que cambiar nuestra mentalidad y darnos cuenta que tenemos que, hoy por hoy, concientizarnos de que hay que conducir de forma respetuosa, que hay que respetarnos a nosotros mismos para poder respetar al vecino, al ciudadano. En cuanto a la señalización de las calles, ¿esa es una materia pendiente? Es una materia pendiente, pero que ya está resuelta porque ya tenemos los carteles. O sea, lo que tenemos que empezar a hacer es el programa de ir colocando las mismas, pero ya está resuelto. En cuanto a los operativos, Estela, que hemos visto con resultados positivos, quizás muchos se dan a la fuga, ¿se ha analizado ese tema de hacer algún operativo cerrojo? ¿Qué es lo que dice la ley de tránsito con respecto a esto? Tenemos pendiente la posibilidad de organizar con la unidad regional 14 un operativo cerrojo para abordar ese tema. Pero sobre todo es concientización, es que cada uno seamos responsables porque de nada te sirve, o sea, o la mirada que hoy tenemos desde el municipio de este tema, de nada sirve que yo te secuestre una, dos, tres, cuatro veces si en realidad lo que yo quiero no es recaudar con esa infracción y con ese secuestro que te hago, sino lograr que convivamos, que tengamos una vivencia y una convivencia mejor. Y el orden en el tránsito hace que tengamos una vivencia y una convivencia mejor entre los vecinos. Hoy, con respecto a las multas, se mantienen las mismas, ¿piensan endurecer las penas, las multas por allí? Todavía el tema de agravar las multas no lo hemos evaluado, honestamente. Sí evaluamos reforzar lo que es el tema de la concientización. Quiero que quede claro, no es la finalidad del municipio recaudar, es prevenir y concientizar. A eso estamos abocados, porque sería mucho más fácil todos los días hacer un operativo y secuestrar entre 5 y 10 motos y recaudar. Pero esa no es la idea. La idea es concientizar, es lograr que San Javier esté más ordenada, no solo en el tema tránsito, sino en todos los otros aspectos. ¿Se analizó de dotar de movilidad a los...? Sí, mira, carecemos de grúa, carecemos de movilidad para los inspectores, carecemos de instrumentos que hoy por hoy otras comunidades tienen para trabajar. Estamos viendo de conseguir lo que es motos para los inspectores, así que supongo que para principios del año que viene podríamos estar dotados de algún vehículo para ello. En cuanto a los controles de alcoholemia dentro de la ciudad, ¿qué es lo que está haciendo falta? Lo que estaba haciendo falta era esta ordenanza para regular la materia, para que no haya ningún tipo de nulidad, y lo que hacía falta en su momento era un depósito mayor, y bueno, ya lo tenemos asegurada esas cuestiones. Lo que sí no tenemos, que es de público conocimiento, es grúa, pero bueno, estamos procediendo a alquilar la grúa. Están también, o comenzaron con los operativos, pedir documentación a los automovilistas. Exactamente. Se hizo una tarea previa de recomendarle al conductor que conduzca con toda la documental dentro del vehículo, que se iban a empezar a hacer las respectivas multas, y bueno, y una vez que tengamos organizado el tema de la grúa, procederemos a secuestrarlo si es necesario. ¿Por qué los operativos se hacen únicamente en la zona céntrica, y no dentro de la zona urbana, sino más alejados de lo que es la zona céntrica? No, se han hecho, por una cuestión de, en realidad se han hecho más alejados. El tema es que a veces no contamos con móviles para trasladar las motos. O sea, por eso te digo, la gran falencia que tenemos es estructural, para abordar el tema, y presupuestaria. Pero se han hecho más alejados, a veces no contamos con vehículos para tratar las... para trasladar las motos o los vehículos. ¿Se han modificado los horarios de los fines de semana de los inspectores? De los inspectores, bueno, atento al cambio, obviamente, de estación. Si no, mal recuerdo, arranca a las 16 horas, hasta las 21. Si no, estoy cometiendo un error en los horarios, que ahí puede pasar porque a veces no es algo que... Bien, no sé si quedó algo más. No sé si ustedes, a mí por ahí me gustaría saber, más allá de la opinión que uno ve, lo que uno ve es ver cómo el resto de la comunidad ve este tema y qué podemos trabajar en conjunto. La Secretaría, el municipio está abierto para lograr trabajar este tema en conjunto. Cualquier vecino que se quiera ofrecer para trabajar en este tema, bienvenido es y estamos en espera. Fue una producción de GIGACOM.